Y épale que pasa gente, aquí Crack de nuevo en un nuevo vídeo de consejos del Downless y esta vez os traigo un material bastante sencillito de conseguir se llama la placa de cola lustrosa solo se puede conseguir con el Reza Kiri de nivel 17 al menos actualmente y creo que será así no va a servir para fabricar la mano divina y lo único que hay que hacer es a lo largo de la partida romper la cola del Vegemoth es decir, no hace falta que sea en dos minutos ni que esté cabreado simplemente rompérsela en estado normal y probablemente nos la dé yo soy muy listo y me he metido en cacería privada pero no hace falta ya que si te metes con tres personas más da igual que las conozcas o no normalmente vas a ir a lo fácil, a la cola ya que él está siempre o casi siempre en suspensión va a ser muy fácil de que reciba mucho daño entre los cuatro entonces la probabilidad de conseguir esta placa es bastante fácil en público por eso os recomiendo que lo hagáis en público no como yo en este caso como siempre mi equipamiento es con células de daño todas las posibles daños apartes hacer el doble daño y también si recibo algún golpe pues que se reduzca la mitad o en algunos casos que directamente no nos hagan daño eso siempre viene fenomenal nos puede salvar de un apuro pero bueno, nuestra intención no es conseguir la cacería sino ir a farmear el material que queremos y en este caso como os digo es muy sencillo así que os dejo con esta cacería y espero que lo disfrutéis que tengáis suerte, que lo consigáis y todos los materiales difíciles y lo dejamos aquí disfrutad y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!